En Purmacho TV, conociendo a tu artista, hoy nos acompaña Edwin Alcántara, el Romano de Oro. ¿Quién fue el Romano de Oro? ¿Y por qué su muerte remeció a toda la cumbia norteña? Te contamos en el siguiente video. Edwin Alcántara, considerado la mejor voz de la orquesta Los Caribeños de Guadalupe, fue conocido como el Romano de Oro y tuvo un terrible e injusto final. Los Caribeños de Guadalupe, la orquesta que fue fundada hace más de 52 años por Santiago Aspiracueta Reyes, ha tenido entre sus filas a grandes voces de la cumbia peruana, como Quique Farro, Josimar, Tommy Portugal, Darwin Torres, Esaúd Suárez, Armando Junior, Peter Vergara, Jair Ilanzo, Cristian Llanos, Julio Chicoma y también el Romano de Oro, Edwin Alcántara, quien partió muy pronto cuando apenas tenía 21 años de edad. ¿Quién fue Edwin Alcántara? Edwin Franco Alcántara Limar nació el 17 de agosto del año de 1983 en Roma, localidad de Casa Grande, Ascote, La Libertad, de ahí su apelativo de El Romano de Oro. Con una infancia difícil, cantaba en los micros para llevar dinero a su casa. A los 17 años de edad se presentó sin éxito al casting de Escándalo, que causaba furor en los años 2000. Antes de su ingreso a los caribenios de Guadalupe en el año 2002, Edwin Alcántara integró los grupos Revolución Caliente y Las Chicas de Azúcar. Precisamente en un mano a mano con este último, es la forma en que los hermanos Aspiricuetas Cabanillas lo escuchan cantar por primera vez y lo llaman a sus filas. Hay que saber perder, fue el primer éxito de los caribenios de Guadalupe que grabaron con la voz de Edwin Alcántara. Luego vendría Ilusión de Amor. Ay, no, 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 no me abandones nunca. ¡Perdóname! Te quiero contar algo, me siento muy triste porque perdóname si yo te hago sufrir, si yo te hago llorar. ¡Y te olvidaré! ¡Y te olvidaré! ¡Y te olvidaré! En cuanto a su vida privada, Edwin Alcántara tuvo con Daisy Cabrera Vargas a su único hijo, Michael Joseph Alcántara Cabrera, quien a pesar del legado de su padre, no ha mostrado ningún interés por la música. ¿Cómo murió Edwin Alcántara? Edwin Franco Alcántara Limay murió en un horrible accidente de tránsito ocurrido el primero de enero del año 2004. ¡Perdóname si yo te hago sufrir, si yo te hago llorar! ¡Perdóname, te miro! Horas antes, los caribeños de Guadalupe habían despedido el año con un concierto en el club Gema La Casa Grande en La Libertad y se dirigían a Jaén, Cajamarca, para otra presentación. En el camino fueron impactados por una camioneta cuyo conductor estaba ebrio. Murieron cuatro personas, el romano de oro, el trompetista Ángel Calderón, el promotor Teófilo Fernández y Segundo Fernández, el chofer del grupo. La noticia conmovió a los seguidores del grupo norteño de la cumbia. Y el 2 de enero, una multitud se congregó en las afueras de la morgue del hospital regional decente Las Mercedes de Chiclayo. Los cuerpos de los fallecidos fueron enviados a sus lugares de origen. Los miembros sobrevivientes de la orquesta Los Caribeños de Guadalupe no estuvieron presentes en el entierro de Edwin Alcántara en el cementerio de Roma en La Libertad. Su hermana Hilda Alcántara tomó el micrófono para despedirlo cantando Perdóname, ante el llanto y clamor de los seguidores de El Romano de Oro. En su lápida se lee Recuérdeme con alegría, tal como compartimos muchos momentos de nuestras vidas. Ruego a Dios, a cuantos me recuerden con cariño. No lloren por mí, pues no he muerto. Solo moriré cuando ya no viva en los recuerdos de ustedes. El Romano de Oro Palma, palma, palma arriba Adiós la caribeña Si suelo Perdóname si yo te hago sufrir, si yo te hago llorar Perdóname, te pido por favor Perdóname ¡Gracias!